¡Gracias! Bueno, pues estamos en... En la tierra local Y pues... Los amigos Los amigos 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 Te sobran de dos Amigos Nos dicen Que sí, te puedes copiar En lo que sea Con ellos No sé qué Pero a lo menos ahora te dan Muchos dominicanos Dicen que Te van a ayudar La verdad Un desierto No son amigos No te ayudan No te ayudan en nada Los amigos no te ayudan En nada Siempre están Siempre están Con un bebé Y yo Y yo Y yo No te ayudan 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 Uy, a mí no se me ocurre nada No te ayudan 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 Vamos a darle click A nuestro botón azul